Es el tercero de los 19 puntos patrinescientes del meridiano de intestino del grado, cuyo nombre significa torrente posterior. Localizado en el lado cubital de la mano, es una depresión inmediatamente proximal a la cabeza del quinto metatarsiano y en la unión entre la piel blanca y roja. Según la medicina tradicional china, en este se elimina la humedad y el calor, el viento, el calor humedad y el viento interno. En la actualidad, vemos presente su uso para tratar la cefalea, epilepsia, histericia, seguración de altura, contra las manías, pesadillas, convulsiones, vértigos, enfermedades febriles, malaria, contra el dolor y rigidez del cuello, dolor en la garganta, contractura en los dedos, lumbargia, dolor en el hombro y codo, neuralgia intercostal. Veremos este punto indicado contra la contractura y tic en el codo, brazo y dedos. Con respecto a enfermedades oculares, se utiliza para la congestión y opacidad ocular, conjuntivitis y en el caso de enfermedades en la piel, lo veremos contra la termotosis. De igual forma, se indica contra los acúfenos y la sordera.